Juan Camilo Angulo está viviendo un déjà vu en el Deportivo Cali La inclusividad de Alfredo Arias en el Banco Técnico del Deportivo Cali Vídeo, hinchas del Deportivo Cali increpan a jugadores por malos resultados Hola, bienvenidos a esta Deportivo Cali News Bueno, 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 bueno Entramos con ustedes Juan Camilo Angulo está viviendo un déjà vu en el Deportivo Cali El ahora capitán del Deportivo Cali está viviendo una temporada muy similar a la última que se pasó vistiendo los colores de la América de Cali Uno de los movimientos que más polémicos generó en su mercado fecha de los últimos años fue el paso Juan Camilo Angulo De la América del Cali al Deportivo Cali Pues para entonces el lateral derecho era el jugador más importante de la plantilla en un equipo que no pasa por su mejor momento Razón por la cual decidió buscar el mejor futuro en el clásico rival En su momento fue un gran acierto por parte de la institución verde y blanca Pues el jugador pasaba por el mejor momento de su carrera y rápidamente se consolidó en las titulas de su nuevo equipo Tanto así que tras un par de campeonatos fue nombrado como el primer capitán Reconociéndolo por su buen rendimiento con el equipo Sin embargo, luego de 3 años terminó siendo una mala jugada para él Pues el América de Cali ahora es bicampeón de fútbol colombiano En Cali atraviesa un bacho futbolístico por lo que la hinchada se ha comenzado a molestar con el equipo Y debido a su pasado en el cuadro escarlata los principales señalamientos van hacia él Generando un mal ambiente en su entorno En América le pasó Cuando estaba en equipos los hinchas se encargaron a los jugadores para recibir resultados Y Angulo fue uno de los que dio la cara Pero casi termina yéndose a los golpes con un hincha Ahora el reciente episodio donde se quiebre del Cali y fueron a la sede de Panze también encararon a él Es un nuevo punto de quiebre para que haga otro cambio en su carrera Bueno, pues lo que están viendo aquí es que siempre en el mejor momento de él en su carrera En América se fue, llegó el Cali y le decía bueno pues un buen fichaje Y pues se consolidó para mí de los mejorcitos que hay actualmente porque se han ido a jugar Y pues es de los pocos mejores jugadores y capitán pues que Si se va pues quien va a quedar con nada Tú está capitán y tú caminos y pues Un extranjero no aguanta que sea capitán Tiene que ser un medio capitán No aquí de Colombia que sea capitán pero Que se le puede hacer hay que esperar como sigue la evolución de Juan Camino Angulo Como su relación con los hinchas o mar Como termina ese semestre Si se va, se queda ¿Qué esperas al final? Primero tiene que responder lo que falta Nos quedan cinco partidos de la temporada Uno remontar contra el Tolima el 3-0 de la Copa Sudamericana Y remontar el vuelo en la liga para proclasicar dentro de los ocho Y pues vamos con la siguiente noticia Bueno gente aquí dice la segunda noticia La encrucija de Alfredo Arias en el Banco Técnico del Deportivo Y vamos a escuchar este artículo Porque si se puede escuchar pues Escucha El técnico del Deportivo Cali pasó de ser el foco de todas las miradas por su buen fútbol Al blanco de las críticas por la caída del equipo A su caro Signo de apertura de interrogación ¿Qué hago? Esa es la pregunta que se debe hacer a diario el técnico Alfredo Arias El uruguayo aterrizó el año pasado en Cali para tomar las riendas de un equipo cuya hinchada clama Por títulos desde el 2015 Y en poco tiempo se hizo foco de todas las miradas Ajeno a un estilo auténtico de los carruas Se encontró rápido con ese ADN del fútbol del Cali Y puso al equipo a tratar bien la pelota y a ganar en casa y por fuera Siempre con un juego ofensivo Que tuvo en Agustín para vecino su eje principal La prensa La hinchada Los directivos Todos aplaudían al estratega de 62 años Mientras se prolongaba un récord de fechas sin perder Cali estaba en el primer renglón de los favoritos para ganar la accidentada Liga Colombiana Por cuenta de la pandemia La temporada pasada Pero al final le faltó gol Y cuando a un equipo le falta el gol, le falta todo Con esa asignatura pendiente para la temporada 2021 Arias analizó y comunicó a los directivos la manera de corregir aquella falencia Y más cuando Ángelo Rodríguez no había dado los resultados esperados de cara al gol Y con mayor razón Cuando desde Buenos Aires soplaban vientos que anunciaban la partida de para vecino para River Plate En el mercado estaba disponible Marco Pérez Quien fue compañero de Ángelo en ese Tolima campeón del 2018 Esa era la fórmula, pensaron los directivos Pero entre los dos no han conseguido hoy más de 8 goles Desde el sur del continente llegó el delantero Gastón Rodríguez Pedido expresamente por Arias quien ya lo había dirigido en Uruguay Se estrenó contra Tolima en Ibagué por Sudamericana Jugó contra ese mismo rival por Liga Y el jueves el palo le negó su primer gol en Colombia contra Bucaramanga Ángelo, Marco, Gastón En ellos tres están cifradas las esperanzas de gol de un equipo Que ya suma 8 partidos sin ganar 5 sin anotar Incluido el duelo de la Sudamericana contra Tolima Arias siempre se quejó Siempre lamentó la partida de Palavecino Siempre usó el mismo discurso en las ruedas de prensa Nos falta gol, nos falta gol Lo que hoy le da la mano al entrenador uruguayo es esa buena suma de puntos que hizo al comienzo de Temporada Sigue vivo entre los 8 por esa razón y por la irregularidad de sus rivales Que a veces suman, a veces no Valiéndose más de una vez del exiguo aporte de los canteranos Y sorteando por momentos las lesiones y expulsiones A Arias le ha costado construir una sola nómina titular para cada partido Y el jueves, como si algo faltara, antes del partido contra Bucaramanga tuvo que enfrentar Casi se van a las manos A un mal llamado hincha que lo increpó por alinear a rollo No es bueno el momento que atraviesa Arias Y aunque es el responsable del equipo, lo libro de ser el gran culpable Porque el Cali domina los partidos Llega al arco contrario, crea opciones de gol, pero no mete la pelota Y esa tarea resulta muy compleja para el técnico desde el banco Es Arias Claro está Quien deberá encontrar la fórmula para componer el camino de un Cali al que se le acaban los Créditos Hoy, el entrenador uruguayo está en una verdadera encrucijada ¿Podrá asomar la cabeza en los cuatro partidos que le restan? Pues bueno gente, aquí como pueden ver hay una encrucijada El técnico Alfredo Arias con los hinchas de Portillo Cali porque no ha podido ganar Pero le quedan cuatro partidos, como dicen le quedan cuatro partidos Son pasto equidad a millonarios Y... No, nacional y millonarios Pues tendrá que ayudar Bueno, sacar un empate nacional, sacar un empate a millonarios Y le ganará pasto equidad Daría lo único Y así pues Con dos victorias el Cali ya está más dentro que afuera Pues no importa si pasamos quinto, sexto, segundo, primero No, lo importante es cuando se acaben las 19 fechas El Cali estar octavo o un puesto mejor Para seguir que el rival no sobe Pues ahí ya corregir y empezar a hacer También Y pues Gastón Rodríguez Pues primero que Gastón Rodríguez se ponga punta Tiro Ya esté a 100% de todas sus capacidades A empezar a hacer goles Porque en el partido Caramanga tuvo una Que le pegó en el palo Pero si lo hace ahora sí el gol de la fecha Pero que se le puede hacer Yo creo que hay que darle más tiempo para Yo creo que hay que darle el otro semisario Y así ahorita no Ya no Logra Endresar al Cali Pues gracias por todo Que Tenga su buen acceso en otros Clubes Otros países Y pues Conseguir otro técnico Así que pues Esa fue la noticia La acabamos de escuchar Y ahora vamos para la Siguiente noticia Bueno gente Aquí dice que Hay un video de hinchas del Deportivo Cali Y Crepan al guarda Por más nuestro Pero no vamos a ver Porque pronto me exaltan Copy y reprecio En la mañana Estos sabores hinchas del Deportivo Cali Creparon a los jugadores De las De En la sede de la institución Eso fue lo que pasó Un parte Una parte de la Hinchada del Deportivo Cali Lleva un buen tiempo Sin tener una sensación Relación con la institución Hace unos meses Ante la crisis Lo resultó un aficionado Bloquearon la vida Que conducen Y dejaron mensaje Intimante en las calles Hoy nuevamente Se presentaron Incidentes Entre los jugadores Y el plan Entre semanas Se dio a conocer un video En el que dos hinchas Increparon a Alfredo Várez Tínico el Deportivo Cali Para recibir más resultados Y algunos cambios En el equipo titular En la mañana Estos sabores La institución Se agudizó Cuando un grupo Aficionado Irrumpe en el entrenamiento Del Cali Para pedirle A los jugadores Mayor compromiso Y rendimiento Pese a la crisis Resultado Pues Cali llevaba 8 partidos Sin ganar En la liga Betplay Y los azucareros Se mantienen Dentro de los 8 Al ubicarse Sexto con 24 unidades Las próximas ganas Que vienen Será a crecer Para el Deportivo Cal Pues el 1 Jugará contra el Pasto En la condición De local Para ser a la fecha 15 El Liga Betplay Luego el jueves Enfrentará a Equida En Bogotá De sumar En los dos partidos Azucar Está muy cerca A la clasificación A las fases finales Reducirá la presión Ante los malos resultados Ahora bien Si el Cali logra Sumar en los partidos De la semana que viene También llegará Con más tranquilidad El partido Vuelta de la Copa Sudamericana En el que deberá remontar Un 3-0 Contra el Tolima En Palma Seca Y pues Bueno gente Como decían Tiene dos partidos Pues no digo Factibles Factibles Que Uy Ya Ganamos No Porque como viene El Cali Pues no Sería Equidad Y Pasto Ganar los dos Llegaríamos a 30 puntos Ya que matemáticamente Ya clasificado Solo ir a sacar un punto Y sacar dos empates Ser 32 Y bueno ya Seríamos clasificado El Cali Fácilmente 7 puntos Está adentro Con 7 puntos El Cali Y este lunes Pues se enfrentará Al O sea mañana Al frente al paso Por el cierre De la fecha 15 Y vamos a ver Que resultados Ya no hay Para ver Si el Cali Si el Cali Le da todo Y pues Amar en que posición Queda Porque si Si le dan Algunos resultados Y Cali gana Pues queda hasta Segundo De la tabla Imagínense Esto puede pasar A segunda Así que pues Gente gracias Por llegar al final Del video No olviden como siempre Un like Se les agradece Aquí Le dan like Y les agradezco Les agradezco Que me hicieran Todas mis redes sociales Y comenten acá Bajo en la parte De la descripción Campanita Para que YouTube Esté notificando Cuando esté subiendo Un video nuevo Como este Y suscríbete Porque entre más Se suscribe Yo más Subo contenido nuevo Al canal Así que Yo me despido Por el día de hoy Nos vemos en un próximo video A ¡Suscríbete!